En realidad yo empecé estudiando publicidad en El Salvador, hice dos años completos, pero en mi interior realmente lo que quería seguir era Bellas Artes y aproveché que una amiga mía quería seguir Bellas Artes y pensé seguir las dos carreras y cuando entré a Bellas Artes dije, bueno, no, este es mi lugar en el mundo y estudié Bellas Artes. Pero bueno, yo había terminado Bellas Artes, más o menos tendría, a ver, 22 años y estaba un poco, bueno, cuando uno termina esa carrera estaba un poco desorientada porque, bueno, Bellas Artes de ese momento también era como muy tradicional y no tenía, digamos, lo que es ahora, el una, ¿no? Entonces empecé a trabajar en cine y empecé como a buscar mi destino, busco mi camino, ¿no? Hasta los 28 años trabajé en cine, tuve una librería, bueno, siempre ligada a cosas creativas porque la literatura, bueno, el cine, también hice exposiciones de muebles, pintados, bueno, etcétera, distintas cosas. Y a los 28 años dije, bueno, acá, ¿dónde estamos? Bueno, volvamos a empezar y entonces volví a mis raíces que eran Bellas Artes, ¿no? Un poco lo que hablábamos, Zulema, de encontrar el camino y de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en lo artístico, no? Claro, porque a mí me atraía mucho el cine también, de hecho, me atrae muchísimo, es como mi segunda vocación, ¿no? El cine. Pero, bueno, en ese momento me di cuenta que el cine era algo muy difícil para mí, primero porque era un negocio que se movía mucho dinero de por medio, en esa época y yo tan joven y pensé, bueno, esto no lo voy a poder manejar, ¿viste? Para mí, en ese momento. Aunque Manuel Antín, que yo trabajé con él, me preparó mucho para la dirección, ¿no? Me enseñaba, por ejemplo, manejaba yo la cámara, el camerama, yo hacía una toma, después hacía parte del guión, desloce de libros. Él quería que, en cierta medida, que yo fuera, que me dedicara al cine. Pero, bueno, no lo pude hacer porque además tenía una familia, estaba iniciando una familia, porque ese es el tema de la mujer, ¿no? Que tiene la familia y uno dice, bueno, iba a las filmaciones, volvía a las 7 de la mañana, por ahí 4 o 5 días y era complicado en ese momento. Muy difícil compaginar la vida personal con la vida profesional y ese tipo de actividad. Claro, y tenía dos chicos que se llevaban 11 meses, habían nacido cuando yo tenía 21 años y 22 y, bueno, me di cuenta que no iba a poder. Entonces dije, bueno, volvamos a las bases que era Bellas Artes. Entonces, ahí retomo, ya no lo dejé nunca más, a las artes plásticas y fui siguiendo distintas vertientes dentro de las artes plásticas, distintas técnicas, distintas... Después ya me convertí muy en autodidacta, ¿no? Muy autodidacta. Empecé con el grabado. Estudié con dos maestros del grabado y formamos un grupo, el grupo 6 de grabado, que son de los cuatro grupos más importantes de la historia del arte del grabado en la Argentina, que se hizo una muestra de NOFDE muy importante, junto con el grupo GRABAS, el grupo gráfica experimental y, bueno, eran cuatro grupos. Y, bueno, con el grabado decidimos llevar las técnicas gráficas a un primer nivel, porque siempre, bueno, el grabado, viste, estaba ahí dando vueltas, que era el grabador y nosotros dijimos, no, vamos a buscar las mejores salas, los lugares donde está la pintura, como decir, el grabado no es como la hermana menor, viste, en ese momento era, bueno, la hermana menor como también el dibujo. Darle como más protagonismo. Sí, sí, le dimos un protagonismo enorme, pusimos el Museo de Arte Moderno, en ese momento el Cibori, que era muy importante, fuimos representando a la Argentina en distintas bienales, ganamos premios en bienales. Y, bueno, realmente fue toda una experiencia muy buena que tuvimos como grabadoras, ¿no? Éramos así como las grabadoras, porque innovamos, hicimos toda una innovación en las técnicas de impresión. salimos al espacio, imprimíamos en distintos materiales, en distintos soportes. Bien. Y antes me comentabas sobre tu espacio de trabajo. Quiero que nos describas cómo es tu espacio de trabajo hoy en día, como para que podamos imaginarnos, ¿no?, ese espacio y con los materiales que trabajás. Bueno, yo tengo un departamento antiguo de más de 100 años, en la calle Santiago del Estero y San Juan, y tiene como 240 metros. Es un departamento que tiene muchas habitaciones, y bueno, tiré paredes, y en realidad tengo un poco para hacer todas las técnicas, porque tengo prensa de grabado para hacer grabado, después tengo para hacer resina poliéster, porque hice mucha resina poliéster. Tengo, si quiero, para pintar, tengo, bueno, tengo materiales de todo tipo, maderitas, toercas, tornillos, muñequitos, porque uno va como acumulando todos materiales. Por ejemplo, si tengo que hacer una obra con caballos de plástico, bueno, voy al once, me compro caballos por acá, caballos por allá, no sé, al final tengo 500 caballos. Entonces, después los voy usando, viste, porque los uso ahí, después los dejo de usar. Entonces, ahora, por ejemplo, para una exposición que hice el año pasado, fotografié los caballitos y los presenté en fotografía, pero eran caballitos de esos mismos del año 94, que los tenía en una caja y parecían unos caballos impresionantes, eran unos caballitos de este tamaño. La magia y la fotografía, ¿no? Sí, la fotografía es muy engañosa, ¿no? Como yo digo, uno crea una realidad absolutamente nueva, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja con herramientas de postproducción digital, ¿no? Claro, claro. Y después trabajé mucho en instalaciones, puse video. Bueno, fui de las primeras que utilicé el video en la instalación, puse en el Museo de Bellas Artes, en distintos museos, en Caracas, en Venezuela, después en el Museo Castañino. Y bueno, hice grandes instalaciones, enormes, enormes, así grandes como esa pared, así con el espacio hasta acá. Y utilicé ahí mucho la resina poliéster para hacer los objetos. Y después, este, voy derivando de nuevo hacia la gráfica, pero ya desde la fotografía. Empiezo a ampliar la fotografía y después empiezo a utilizar los medios digitales, de postproducción digital. Antes me comentabas que ya después quiero que nos cuentes bien en qué estás trabajando actualmente, pero ¿cómo es todo ese proceso de elaboración de una obra? Me gustaría que nos hables también de la inspiración y ¿cuál es ese tiempo, digamos? ¿En cuánto tiempo se construye esa obra que después se va a exponer? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué tiempo te lleva? Bueno, es un tiempo largo, ¿no? Porque yo siempre parto de una idea bastante difusa, no sé bien qué, es decir, yo me dejo llevar como si apareciera como una inspiración así que viene a mi cerebro, me dejo como llevar, me dejo, es decir, lo que pasa es que para ser artista tenés que tener mucha conexión con tu interior, viste, como, de golpe es como una puerta que se abre, que, no sé, se te abre adentro tuyo, y ya ves la realidad desde otro lugar, desde una observación particular, es una observación estética, es una, relacionás, haces una relacionalidad, empezás a conceptualizar, ¿no?, porque en realidad el artista es un conceptualizador, ¿no?, es decir, qué sé yo, yo puedo mirarlas a ustedes y puedo pensar muchas cosas, ¿viste?, no solamente que ustedes están acá, porque la mente práctica dice, bueno, ellos están acá, escuchándome a mí, sentados en las sillas, y yo puedo pensar otras cosas, ¿viste?, si ahora no las voy a pensar porque tengo que hablar, pero yo, por ejemplo, cuando voy a los lugares, no sé, me imagino cosas de esas situaciones, claro, relaciono, relaciono, creo historias, creo historias, creo imágenes visuales, este, qué sé yo, ahora, por ejemplo, estoy preparando una muestra que se llama, se va a titular El presente está solo, ¿no?, y que es un tema muy vigente, que en realidad yo lo tenía preparado para hace dos años, el anteaño pasado, y que es esa sensación de que uno está desprotegido, ¿no?, en la sociedad actual, desde todo punto de vista, que no tiene como referentes que te vayan a cuidar, bueno, probablemente ustedes acá sí en la universidad, pero cuando nosotros salimos a la vida, digamos, este, bueno, uno está ahí como en una especie de selva, y bueno, eso hace que uno vaya, este, poco a poco cambiando su manera de estar en el mundo, ¿viste?, completamente, es decir, estás en un mundo inseguro, en un mundo que no tenés garantías, o las tenés, pero no estás segura, si las tenés, siempre hay una duda, ¿no?, antes, cuando uno entra a un edificio, dudás y hay alguien adentro, este, cuando uno va a la cochera, dudás, este, cuando uno va en la ruta, dudás y el tipo que te va a llevar por delante, este, cuando vas a preguntar algo, dudás y te va a tratar mal, este, no sé, siempre hay como que, todo el tiempo hay una actitud de defensa frente a algo que parece muy agresivo, que es el, que es el, la sociedad, ¿no?, la sociedad está como convulsionada, está, este, crispada, entonces, bueno, este tema se llama El presente está solo, y empecé a trabajar con un asistente que yo tenía francesa, que, porque a mí me mandan algunos asistentes de Francia, ¿viste?, para trabajar conmigo, y, este, es una, era una chica, es una chica joven muy bonita y que vino con el violín, entonces le dije, bueno, te voy a filmar con el violín, te voy a filmar tocando el violín, este, y, bueno, que el violín, y la filmé con el violín, y, bueno, pero yo no lo tenía muy claro, pero me gustaba ella tocando el violín, entonces, a partir de esa idea del violín empecé a desarrollar que ella, este, se iba poniendo cada vez más crispada porque, bueno, el violín está relacionado con el arte, este, un poco sublime, ¿viste?, el arte, lo bello, la, la maravilla, la música clásica, el violín que ella toca, ¿no?, algo agradable, agradable, algo que se ha creado el hombre así, este, con un gran nivel, con un gran nivel, este, espiritual, este, creativo, pero, bueno, la realidad empieza como ella a ya tocar como con bronca, con bronca, con bronca, este, como poniendo, es decir, empieza a poner en evidencia que eso, cómo se sostiene eso en lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, ¿no?, entonces, a raíz de eso, también hice un video, que ahora lo tengo que reeditar, en realidad, porque quiero como darle más forma, en la cual, este, está ella tocando el violín y otro chico también que encontré, que es un joven de 18 años, y que, bueno, empiezan a mirar como, le empieza a aparecer como humo, el humo, ¿viste?, que es el humo de la guerra, el humo de, humo negro, ¿viste?, y mirar imágenes de lo que ocurre, ¿no?, en la sociedad, imágenes bastante fuertes, hasta que ella finalmente empieza a agarrar una pandereta y empieza a hacer así como para decir, llamar la atención con la pandereta, te empiezas tocó, 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 en una escena así larga, y este, y vos ves que agarra un revólver y apunta, digamos, como que finalmente tiene que apelar a la violencia, para defenderse de la violencia, ¿no?, como, es como una situación, este, es un conflicto contemporáneo ese, ¿no?, de qué pasa con la violencia, o sea, el tema de la violencia, y bueno, en realidad, este, bueno, tengo la imagen, las imágenes de ella, del violín, de todo eso que las estoy trabajando, de ella en distintas posiciones, esto, pues, del chico, con el violín también, el video, pero tengo que agregarle cosas, entonces, este, ¿viste? O sea, cómo ir armando toda la historia, ¿no? Sí, sí, porque es toda una historia, yo siempre desarrollo una historia, entonces, bueno, voy por la calle, me miro para acá, miro para allá, estoy todo el tiempo observando, ¿no?, porque, yo digo, en algún lado va a estar ese camino que tengo que seguir, ¿no?, este, digamos, tengo, no sé, tengo ya distintas ideas o cosas, pero todavía no lo hice, ¿viste?, porque la exposición se va haciendo así, ¿no?, no es que vos decís, bueno, pinto 18 cuadros y ya está, lo pongo arriba de la... No, sino que tiene que haber un recorrido visual, una historia, tiene que haber, decir algo, ¿no?, un concepto. Bueno, al menos, yo soy artista conceptual, en cierta medida. Claro, para vos es así. ¿Y hace cuánto que ya comenzaste a trabajar en esta obra que vas a presentar? En julio, me dijiste. Sí, sí, bueno, en realidad empecé el anteaño pasado, pero como invitaron a dos muestras individuales, tuve que derivar esa muestra en dos más individuales, que hice unos derivativos, que, este, una se llamaba, porque yo trato mucho el tema de la mujer, ¿no?, una se llamaba Amazonas, que era esa con los caballos y ella también, y después la última que se llamó, que la expuse en el Tigre ahora, en la Casa de la Cultura, que terminó en marzo, que se llamaba, que se llama, yo no te prometí estrellas en el día, como diciendo que no se puede pedir lo imposible, que, bueno, que las estrellas están, ¿no?, pero es difícil verlas, ¿no?, que lo imposible a veces uno no lo puede ver, pero está, pero a veces no está, ¿no?, es como esa ambigüedad entre algo casi que se puede realizar el ver las estrellas de día, ¿no? Claro, claro. Y ahora que mencionas justamente que hablas mucho, retratas mucho a la mujer, también con la naturaleza, ¿por qué, digamos, por qué la fusión de las dos, de la mujer y la naturaleza? Claro. ¿Qué es lo que te interesa, digamos, contar ahí? No, lo que pasa es que, digamos, que es como volver a lo natural, ¿no?, digamos, para mí siempre es volver a lo natural, a lo originario, porque, bueno, digamos, ha habido tantas transformaciones y cosas que, en el fondo, la mujer, también, bueno, el hombre, también acá hay varios hombres, pero, como yo hablo de la mujer, es la mujer, pero también puede ser el hombre, digo, porque hablo de la mujer porque soy mujer, pero... Sí, empatizás por... Sí, que la naturaleza, ¿viste?, que tiene sus leyes, ¿no?, sus reglas y crece bien acá, no crece bien allá, este... No sé, yo, por ejemplo, tenía en una casa que tenía un laurel, un laurel en flor, ¿no?, entonces dije, bueno, le voy a poner otro al lado porque así va a quedar muy lindo. Y, bueno, el laurel que puse, este, empezó a crecer, crecer y lo empezó a matar al otro, ¿viste? Era... Se ve que no se llevaban bien los dos laureles. Entonces, este, lo trasplanté al fondo del jardín y ahí creció fabuloso los dos laureles. Este, y también observo mucho la naturaleza porque tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Entonces, este, la mujer también es como también volver a la naturaleza. O sea, yo creo que la sensibilidad de la mujer también tiene que ver mucho con la naturaleza. Lo relacionás con la naturaleza. Sí, con esa observación fina del laurel, por ejemplo, ¿viste?, poder observar eso, pero la vida de cada una de ellas, ¿no? Y en eso que decís, estaba tratando de imaginarme el jardín, ¿no?, y de mover el laurel porque también las plantas tienen eso que en un lugar les va mejor, en otros no, la luz. Sí. Y antes, hace un ratito me hablabas de que te gustaba trabajar, digamos, con mucha luz natural. Sí. Sí, yo, por ejemplo, hago fotografías de gran formato, ¿viste?, muchas son de un metro ochenta y en perfecta definición. Y en realidad trabajo con cámara en mano y con luz natural que entra por la ventana adentro de mi taller o en alguna casa. No uso ningún tipo de... De luz artificial. Sí, no uso ninguna tecnología, lo saco así a mano y filmo a mano también. Por eso digo que soy un poco osada porque, bueno, te hago todo un video perfecto, pero es con el pulso, bueno, tengo buen pulso, ¿no? Pero a veces filmo de situaciones así, no sé, que tengo que correr la cama y ponerme así con la... No sé, la modelo está entre un ropero y no sé qué, no, no, no. No, digamos, como soy artista, no soy fotógrafa profesional, ¿viste?, como publicitaria, pero puedo hacer fotografías de mucha calidad sin... Porque yo creo que en realidad está en la creatividad lo que uno hace, está en lo... Claro, que la tecnología, bueno, si uno tuviera todo eso, obviamente sería a lo mejor más sencillo, pero yo ya no quiero aprender tantas cosas porque aprendí demasiadas, ¿viste? Ya dije, bueno, hasta aquí llegué, ¿viste? No... Hay momentos que, bueno, hay cosas que uno tiene que mandar a hacer, ¿qué sé yo? Yo digo, si quiero hacer una foto de estudio, bueno, alquilo un estudio y la hago, ¿viste? Pero no voy a tener todo el equipo, porque tengo tantos equipos de todo, tengo de todo para revelar, para... Mi taller es impresionante, tengo como tres depósitos enormes, porque las instalaciones son muy grandes, entonces están todas guardadas, tengo, qué sé yo, una es con conejos, tengo 70 conejos, tengo paloma, hombrecitos, torsos de hombre, no sé, tengo conos, peces, cualquier cantidad de peces. Estoy imaginándome el lugar con todo lo que mencionas. No, no, de sí, ese es tremendo, tremendo, hay cuadros, pero al rolete, porque a mí en realidad lo que me mueve es la creación, ¿no? Yo lo que siempre digo es una cosa, que cuando uno se pone en la vía del camino que tiene para la vida, porque yo creo que hay como un destino para cada uno de nosotros, se abren los caminos, porque mira, toda mi familia estaba en contra de lo que yo iba a hacer, todos, nadie me ayudaba, tuve una oposición terrible de todos, hasta de... Y aparte, me imagino, Zulema, que en ese entonces, que bueno, se veía como algo, como un hobby, ¿no? No como algo a lo que te pudieras dedicar. No, sí, sí, me decían, no, no te va a servir para nada. No vas a poder comer con esto. Claro, y yo vivo del arte, y tengo una buena vida, digamos, viajo, este... Yo soy un artista que vive del arte, ¿no? Pero yo creo que también porque se te va poniendo una mano sobre el hombro, ¿viste? Yo veo todos los artistas conocidos, buenos, yo hablo de artes plásticas, ¿no? Tienen esa mano sobre el hombro, todos viven bien, ¿viste? Porque aparece esto, aparece lo otro, siempre aparece lo que vos vas a necesitar para desarrollar, porque vos vas como teniendo que decir ciertas cosas, y esas cosas deben decirse. Entonces, como deben decirse, aparecen ayudas que te hacen que vos las puedas decir, ¿no? Claro. Yo por eso les digo que tienen que tener mucha fe en lo que hacen, y no oír los consejos de la gente, dice, esto no te va a servir, no te va a servir, y apostar, 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 ¿viste? Es un camino como, bueno, todos los caminos son difíciles, ¿no? Algunos por ahí más que otros, lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Si la pasión está dentro, es como, bueno, escuchar. Sí, 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 sí. Sí, es este, bueno, yo siempre me gustó el arte desde chica, tenía 14 años y ya leía la vida de los artistas y yo decía, yo quiero ser artista, y me acuerdo que tenía 14 años y decía que yo iba a fundar un movimiento, así tipo como el impresionismo, yo digo, voy a fumar, entonces me acuerdo que, bueno, me compraban unas telitas así y pintaba todo, qué sé yo, distinto, a ver, tengo que buscar otra manera, otra manera, de una manera diferente, y bueno, creía en eso, ¿no? Era una creencia absurda, no sé, estaba completamente... No, pero estabas convencida y evidentemente, claro. Sí, sí, siempre me movió esa pasión, ¿no? El arte, no sé, yo vivía en España en la secundaria y, por ejemplo, a los 15 años me anoté con Gregorio Marañón e hice un curso de Historia del Arte, pero sola me fui a anotar y me seguí todo el curso, que era fabuloso, y después también me anoté en tres materias de Sociología a los 16 años y me iba a la facultad como oyente de Sociología en Madrid. Claro, mientras estabas en la secundaria. Mientras estaba en la secundaria y después me iba a la biblioteca y me leía un libro por día, la biblioteca en Madrid, sacaba y cuanto más gordo, mejor, Ana Karenina, todo, porque era como una desesperación de tratar de comprender el mundo, ¿no? Porque una de las condiciones que tiene el artista es que el mundo que le enseñan no es el mundo que él ve y necesita transmitir el mundo de otra manera o de una manera que cree... Y el mundo que vive. Y el mundo que vive, sí, que es un sentir muy genuino el sentir del artista porque el artista normalmente se quita todas esas máscaras y esas cosas porque ve desde otro lugar la realidad. Yo no sé, hay algo... Yo creo que es como una manera de ser, aunque todos podemos ser artistas, pero esa condición de estar ocho horas en el taller para hacer una exposición que uno por ahí no va a vender nada porque yo, por ejemplo, la de la UCA van a hacer obras enormes, qué sé yo, pero después va a venir algo que me va a ayudar, ¿entendés? Con esa obra, no sé, aparece por otro lado, pero... Sí, y además lo que me mencionabas antes, ¿no? Que para vos prevalece lo que tenés para contar, lo que tenés para expresar. Sí, sí. Y entonces los formatos son formatos grandes que, como decíamos antes, ¿no? Y uno no lo compra para ponerlo en el living de su casa porque son muy, muy grandes. Sí, sí. Pero es tu manera de expresarlo y cómo lo querés contar. Sí, a mí lo que me interesa es la comunicación. Para mí el arte es comunicación, es que comunica, ¿no? Es como... Y además el arte siempre es contemporáneo, ¿no? Uno puede ver una obra del, qué sé yo, del Greco o de Velázquez o, qué sé yo, del Bosco, por ejemplo, y en el fondo es contemporánea. Y sin embargo uno puede ver obras de los 80 que ahora ya no pasa nada. Eso un poco estábamos hablando en Europa, ese tema con algunos, gente del arte, críticos. Como que hay ciertos artistas que en los años 80 eran imponentes, que uno veía esa obra y decía, qué fabuloso. No, no, te daba vuelta la obra. Y ahora uno lo ve y ya no tiene la vigencia de lo contemporáneo, lo actual, ¿viste? Es como que si lo ves decís, qué buena obra. Pero antes era como que te da un golpe ahí en el espíritu, en el corazón, ¿viste? La obra de todos ellos. Y yo me doy cuenta que también ha habido un gran cambio con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Ya ahora es completamente, es un nuevo paradigma, ¿no? Totalmente. Completamente un nuevo paradigma las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Sí, sí. Volvamos otra vez a ese proceso creativo de ir construyendo una obra, ¿no? ¿Cuándo vos sabés, digamos, qué es lo que querés transmitir con ese nuevo proyecto, con esa nueva obra? ¿Lo sabés desde el comienzo o también es cuando se va elaborando toda la obra? No, no, es en el proceso de hacer la obra. Claro. Es en el proceso de hacer. Cuando la voy haciendo y la voy haciendo, como yo trabajo arte digital ahora, bueno, es infinito. Bueno, pongo esto, el otro, más allá, la saco, la recorto, le pongo un filtro, el otro, la convierto en dibujo, le agrego cosas. Bueno, sí, no, estoy ahí en todo un proceso hasta que de golpe aparece un momento que encuentro como una vía, ¿no?, para seguirlo. Ahora encontré una vía ya en estas últimas dos exposiciones, entonces ahora estoy utilizando mucho esa vía, pero en realidad es una prueba de hasta que… Vos te das cuenta cuando decís, ah, bueno, esto es, esto, es decir, uno lo sabe, ¿viste?, no te lo tiene que decir nadie, ¿no?, igualmente uno sabe cuando uno llegó a eso, ¿no? Bueno, es un proceso que yo ya no tengo porque hace años que trabajo, pero al principio uno necesita que la gente te oriente, ¿no? Yo siempre he tenido dos o tres artistas amigos cuando ya después me recibí que iba y consultaba la obra, ¿no? Entonces me decía, no, pero para qué sacarle esto, ¿para qué se lo pusiste? Sí, tener como otras opiniones, ¿no? Sí, 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 me decía, era como que… y yo les hacía caso, ¿no? A veces no, no les hacía caso y después con el tiempo volvía para atrás y veía que esa obra, sí, que tenía razón, ¿no?, porque, digamos, el que sabe ver obra, sabe ver muy bien. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, he sido jurado muchas veces en el Salón Nacional, en el Salón Municipal y, bueno, ahí ves 400 obras y enseguida la obra buena, ¡pac!, es un salto así. Resalta, ¿no?, llamándose. Ah, sí, sí, es impresionante, impresionante. Es como la diferencia entre lo que es una obra buena y lo que es una obra normal o no buena, bueno y mala, bueno, lo malo es lo más fácil, ¿no?, pero esa línea, porque es como el fuego sagrado, yo digo que… Y lo mismo ocurre en el cine, no sé si ustedes en qué carreras están y qué están siguiendo, pero cuando vos ves una buena película, depende, es decir, vos te das cuenta, bueno, salta enseguida, un buen director, una buena fotografía, buenos actores, no sé, todo ese compendio, ¿no?, que es el cine. Sí, y también creo que uno, ya sea con lo artístico, obras de arte, ¿no?, cuanto más uno ve, aunque no sea de esa disciplina, sea de otra profesión, o cuanto más cine vemos, también, bueno, más entrenamos el ojo, la mirada, educamos, ¿no?, y eso, cultivamos. Sí, yo aconsejo que se vean mucho, mucho, hay que ver todo el tiempo, hay que ir a exposición, bueno, no sé si están, es decir, hay que tratar de, en festivales, bueno, no sé qué carreras están, pero… Dentro de lo que les guste, ¿no?, que vayan eligiendo. Sí, sí, yo, por ejemplo, cuando tengo tiempo en la computadora me meto en la Sachi Gallery de Londres, me meto en distintas galerías de París, me meto en las Fienales, y yo también todo el tiempo estoy aprendiendo, porque el arte es un aprendizaje permanente y es un desafío permanente, porque no es que si, bueno, ya llegué acá, bueno, ya está, listo. No, cada obra, cada cosa, es un desafío nuevo, siempre trabajás en el límite de tu posibilidad creativa, y siempre querés, yo digo, a veces veo la obra en mi taller y a veces digo, es una obra muy buena, yo digo, pero la hice yo, porque a veces uno duda de que la hizo uno, y después digo, pero cómo voy a poder volver a hacer eso, ¿no?, como a veces tengo ese rayo, porque digo, pero cómo logré hacer esto, porque es, en el fondo hay algo que, como es una conexión tan con el interior de uno, no es una cosa como decir, bueno, fabrico, qué sé yo, este base, con una matriz, no sé. Claro. ¿Te entendés? Es un proceso muy misterioso, el proceso creativo, muy misterioso. Me gusta la palabra misterioso. Sí, sí. ¿Y te suele pasar seguido eso, de que veas obras tuyas y que digas que... Sí, sí, muchas veces me pasa, yo por ejemplo tengo mucho embaladas las obras, pero por ahí tengo que desembalar una, y de golpe veo que digo, qué buena obra, que... No sé, digo, te lo juro, pero parece mentira, porque yo soy la principal crítica de mí misma, ¿viste? Yo pienso que al actor le debe pasar lo mismo, de golpe en una obra se ve que está actuando espectacular, que es un genio, en otra ve que decae, ¿viste? Porque uno tiene mucha autocrítica, ¿no? Es decir, la autocrítica principal es uno mismo. Es uno mismo. Después está la crítica... Externa. Externa, ¿no? Pero primero uno tiene que pasar por uno. Y después por los colegas también, ¿no? Digamos, como son pasos importantes. El colega, también la aceptación de los colegas, al menos en las artes plásticas, es muy importante, ¿viste? Que vos seas respetado con tu obra. Después están los críticos, los directores del museo, bueno, todos los marchandes, todas las... Pero cuando tus colegas te respetan es muy importante, ¿eh? Porque el colega es el que hace también, es el que hace la obra, ¿viste? Claro, claro. El que hace la obra. ¿Y cuán importante es el lugar donde exponés? Y sí, bueno, yo... Toda la curaduría, ¿no? Digamos, en medio, pero el espacio, ¿no? La ubicación de la obra, o sea, por qué... Bueno, yo trabajo para los espacios. Por ejemplo, me dicen, bueno, te vamos a dar esta sala, entonces, bueno, ya tengo el plano, o saco el plano y voy diciendo, bueno, acá, bueno, primero voy haciendo la obra, ¿no? Es decir, en realidad, por ejemplo, ahora para El Tigre, que eran dos salas difíciles, yo trabajé especialmente para el espacio, el tamaño de la obra, todo, cómo iba a ir, dónde iba a poner la instalación, le dije, bueno, acá en esto, acá pongo la instalación, acá esto, el video. Y, bueno, en base a eso, después fui armando todos los tamaños de impresión, cómo, no sé, había hecho una instalación que era como un cubo con unos géneros negros, un cubo negro, pero que tenía 3 metros 50, que caían desde unas varillas, así bien... Era como un prisma, un prisma negro, pero un poco traslúcido. Y adentro había una mujer suspendida, que era un maniquí, que estaba como tratando de subir y había todas estrellas iluminadas adentro del negro, que se veían apenas, ¿no? A través de ese cubo, ese prisma negro. Entonces, bueno, tuve que ir a recorrer casas para ver la transparencia de los géneros, que si era más transparente, menos transparente, cuál era, cuál colgaba bien, cuál... Es todo un proceso de investigación y después el tamaño, ver de acuerdo a la sala cuánto tenía que tener el prisma con respecto a las paredes, con respecto... Si uno trabaja, diseña la sala, ¿no? Diseña la sala con la obra, ¿no? Y finalmente quedó perfecto, pero todo es un trabajo muy arduo, porque averiguás... Sí, muy minucioso en detalle... Sí, además que partís de no saber nada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nunca había trabajado con telas colgando, entonces, viste, empezás a averiguar que hay de plásticas, que hay esto, que venden mayoristas, que en Liniers, que en el 11, que... No sé, empezás, es todo después que las estrellas, de dónde vendían estrellas, y... Es todo un trabajo y todo contrarreloj, además, ¿no? Porque esa es la verdad, que uno no es que decís, bueno, tengo un año para buscar las estrellas, no. Todo es que ya te piden que no sé qué, que la foto, que esto, que el currículum, que el catálogo, que el texto, no sé, todo es muy vertiginoso, que los títulos de las obras, y por ahí no las tenés todas hechas, entonces, todavía no le pusiste los títulos, entonces, se los ponés ahí, este... Por ejemplo, el presente está solo, que yo hice el video, con el editor, le puse el nombre, ahí me había llevado un libro, este... De Borges, y yo hago así, agarro un libro, entonces me dice, bueno, ¿qué nombre va a tener el video? Y, este, entonces, bueno, empecé, el presente está solo, era de Borges, viste, porque era perfecto el nombre, pero... Es decir, lo pienso así, o agarro un diario y... Y empiezo a leer las noticias, y saco una palabra de acá, otra de allá, y armó el título, este... Pero, digamos, es todo un proceso así como muy rápido, muy contrarreloj, este... Bueno, igual que cuando uno trabaja en publicidad, trabajás así, pero... Como yo trabajé en publicidad, en cine publicitario, y... Es un proceso así, vertiginoso, no sé, que tenés que conseguir un avión en 24 horas, este, que esté estacionado, que sea un jumbo, que entonces están todos que salen los aviones, después llegás a Ezeiza y el avión ese se fue, entonces tenés que ir corriendo y buscar el avión, y... No sé, es como toda una cosa... Una mezcla de estrés, de adrenalina, de... Ay, sí, 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 o por ejemplo, te fallan tres extras, tenés que parar gente por la calle y decir, por favor, ¿quieres salir en la película? Porque es así como una cosa, porque el director, si no tiene todo perfecto, este, no filma. Claro. Y un día de filmación es carísimo, ¿no? Es muy caro, sí. O por ejemplo, te piden una redacción de un diario, y vos vas, bueno, la gestionás, todo perfecto, y el director no quiere ni ir a verla, dice, no, no, yo no voy a verla, yo voy directamente a filmar, y bueno, y llega, y esta no me gusta. Entonces tenés que salir a toda velocidad, qué sé yo, al diario Clarín, no sé, a la prensa, y decir, por favor, un minuto, vamos a filmar acá. No sé, hay todo tipo de accidentes en la publicidad, es muy... Mira, si uno supiera las cosas que pasan... Todo el backstage, ¿no? Pero hemos llegado a golpear puertas para sacar una mesita en una casa, por favor, me presta la mesita, porque... O por ejemplo, te fallan los actores, o que vive uno en Lanús Oeste, tenés que ir a Lanús a las 3 de la mañana, a tirarle piedras a la ventana, porque no te contestó que tiene que estar al otro día a las 7 de la mañana, ¿no? Es así un poco la... Toda la... No es así, porque uno siempre trabaja con presupuestos acotados, ¿no? No somos Hollywood. Claro, nosotros vemos el resultado ya de todo, ¿no? No, pero eso también es muy divertido, es muy divertido porque tenés mucho ingenio, ¿no? Tenés que... Sí, saber sobrellevar esas situaciones y cómo resolverlas, ¿no? Sí, 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 porque las tenés que resolver. Claro, y el objetivo es tal, entonces... No, no, sí, además que no se entere el director, de que hay todos esos entretelones en el medio, ¿no? Sí, sobre todo, eso es lo principal. Me contabas antes que sos muy observadora en general, ¿no? Y en la calle que observás muchísimo. Y ahí, bueno, me contabas que ahora te compraste un celular con una buena cámara de fotos y que también llevas tu cámara de fotos. Sí. Y sos de estar encima con ese equipo como para, bueno, cualquier cosa que ves, mujeres que has retratado en la calle, digamos, Sí, pero siempre voy en busca de, ¿no? Por ejemplo, yo voy a Plaza San Martín normalmente y siempre hay como chicas sentadas, bueno, empiezo a dar vueltas, a buscar y por ahí veo una y digo, bueno, esta no, esta sí. Y ahí, por ejemplo, en el catálogo ese que te di, que hay una que es como media como así muy... Con rasgos más acertados. Es peruana. Sí. Y la encontré en Plaza San Martín y estaba sentada en un banco, entonces, bueno, tenés que abordarla, ¿no? Porque tampoco, bueno, ahora con todas las cosas que pasan... Entonces me acerqué... No es una foto robada, vos te presentás y... No, no, sí, le dije, mirá, yo soy artista, le digo, estoy preparando una muestra, me gustaría, me parece que tenés una cara interesante, me interesaría trabajar con vos. Y entonces, bueno, al principio se quedan así como diciendo esto que es... Es raro. Que me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, digo, si querés te puedo sacar un par de fotos, le digo, pero yo te voy a dar mi nombre, vos googleame y te doy mi tarjeta y vos fíjate quién soy yo, le digo para que vos sepas que yo soy un artista, le digo, y yo después me voy a comunicar con vos. Entonces, bueno, pasó el tiempo, bueno, me comuniqué con ella y, este... Y claro, no podía hacerla ir al taller, porque, viste, que yo siempre digo, bueno, una chica joven por ahí dice, bueno, ir al taller, no la conozco. Entonces la cité en la casa de una de mis hijas, que vive como en una casa de las afueras, viste, y le digo, vení con quien quieras, con tu madre, con tu tía, no sé, con... Bueno, vino con la prima, bueno, y ahí le saqué, este... Para sentirse cómodo, ¿no? Y ahí se dio cuenta que, bueno, que la familia, como era yo, se dio cuenta que, bueno, él podía confiar. Entonces ya la segunda vez la llevé al taller, ahí ya la llevé al taller, y, bueno, estaba enloquecida con que yo la puse de modelo, ¿no?, a ella, por ejemplo. Qué linda. Sí, sí, encantada, es una chica muy bonita. Y después, este, también puse otra, por ejemplo, que le saqué en Plaza San Martín directamente ahí, pero estaba tejiendo, y sin que se dé cuenta, le saqué las fotos así, le dije, no, no, le dije, te puedo sacar, te digo, ¿cómo? Dice, seguí tejiendo, pero mirá, me le saqué seis o siete fotos, y con eso hice unas obras buenísimas, enormes, pero le saqué ahí mismo. Y ella nunca se enteró que estuvo en todos los museos, que salió en La Nación, es decir, ella nunca se enteró, yo nunca supe su nombre, era alguien absolutamente anónimo, así. Pero normalmente ahora, sí, hablo y, bueno, le saco una sesión de fotos o dos o tres en mi taller, la llevo a mi taller en la hora que está el sol bien perfecto, todo hay que buscar la hora de mayor luz, ¿no? Y ellas mismas te van, es impresionante cómo van ellas, ¿no? Cómo, yo digo, bueno, poné cara, yo las voy dirigiendo, ¿no? Como si fuera un director de... Pensando en lo que vos querés, ¿no? Sí, yo digo, ponete así, poné la mano así, la mano acá, cerrar los ojos, ponete... Y vos mirá, ¿cómo? Te ponen y te ponen más, y entonces ponen la mano así y así, me van cambiando y... O en la filmación también improvisan, es impresionante, porque hice, por ejemplo, un video con ellas durmiendo y entonces que tenía que parecer que estaban soñando y por ahí medio abrían los ojos y que estaban como en un sueño un poco apesadumbrado, un poco también felices. Y entonces yo les decía, bueno, cerrar los ojos, bueno, ahora reíste, ahora un poquito sonreí, un poco movete, movete un poco para allá, y bueno, y vos vierás cómo es absolutamente natural, parece que están dormidas, ¿no? Y la gente me dice, pero ¿cómo las pudiste filmar dormidas? Digo, no, no estaban dormidas, yo las filmé actuando de que estaban dormidas, ¿no? Claro. Y es notable eso, porque cómo van, y después, bueno, ponerle la música, ¿no? También... Bueno, también creo que ahí lo que le pasa al otro es que se ve en un papel que nunca se imaginó y se descubre, ¿no? Y que de pronto le gusta estar de otro lado y que la fotografíen. Sí, o las hago cantar, por ejemplo, le digo, bueno, les pregunto qué quieren ser cuando sean grandes y, bueno, me cuentan, todo eso también lo filmo, todavía no lo he usado, pero lo tengo, y después lo que hago también es este, le digo, ¿te gusta cantar? Ay, sí, me gusta. Le digo, ¿te animás a cantar? Sí, bueno, y me cantan toda una canción entera, yo la filmo así, no me puedo creer. Y bueno, por ahí desafinan de todo, ¿no? Una cosa, no, porque le digo, bueno, dice, no, porque yo quiero ser... Una me dijo, yo quiero ser cantante profesional. Le digo, bueno, entonces, bueno, y está, dice, que estudiando canto y todo, y cantaba, bueno, con una voz normal, no tan destacada. No tan profesional. Yo dije, bueno, y en cambio otra que cantaba, cantaba muy bien, ¿no? Cantaba espectacular y, sin embargo, ella no quería ser cantante, ¿no? Claro. Ahí te das cuenta de lo que es la vocación, ¿no? Porque la vocación no es solamente tener condiciones, sino tener el deseo, ¿no? El deseo de, es el impulso, es como una pulsión, con este... No necesariamente el que dibuja perfecto va a ser un buen artista, sino el que tiene algo para decir, algo para comunicar, el que tiene algo... Es como en el cine, vos podés aprender una técnica perfecta y ser un, qué sé yo, todo perfecto que estudiaste en la mejor escuela de cine y, bueno, y en cambio hay otro que, qué sé yo, trabaja en el Bafisi, en el cine, qué sé yo, experimental y no sé, que tienen... Yo, por ejemplo, ahora estuve con Caspar Noé, que es el hijo de Luis Felipe Noé, que es un artista muy conocido y que hizo una... Bueno, ahora hizo una última película, lo acaba de hacer, pero la anterior se llama Extreme, Extremo, que la presentó en el Gomón, pero un solo día se presentó en un festival de Cannes que hubo. Y él me dijo que la filmó en 15 días a la película y con toda gente que iba sacando de las academias de baile, que había una sola actriz que era un poco profesional, pero tenía la idea y, bueno, dice que filmaba día y noche, día y noche, día y noche, así, dice que estuvieron 15 días casi sin dormir y la hizo en 15 días a la película y después, bueno, participó en el festival de Cannes y todo eso y ahora parece que hizo otra película, me contaron en París y que también filmó 15 días. Intenso. Intenso, sí, sí, de gran... Porque tenía muy claro hacia dónde quería llegar, ¿no? Pero me contaba que los actores, porque son situaciones extremas, ¿no? Entonces les indicó que actúen en una situación, lo que ellos consideran extremo, eran bailarines, todos bailarines de Academia de Ballet Contemporáneo de París. Y entonces los dejó que cada uno sean ellos mismos, ¿no? Y los iba filmando y dice que ellos mismos fueron los actores y los directores de actores de ellos mismos, como que él no podía creer lo que podían hacer los actores, esos que no eran actores, bailarines eran, con esa sola indicación que les dijo, sé lo que vos sos, sé lo que vos sos en una situación extrema, bailando, ¿no? Siempre era con el baile, ¿no? Claro. Muy, muy interesante, Sulema. Bueno, los chicos tienen algunas preguntas para hacerte. A ver, comenzamos. ¿Quién comenzaba? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Perua, soy estudiante de la educación de Moa. Y quería hacerte una consulta. ¿Cuál es el formato artístico que mejor representar? ¿El formato artístico que mejor? ¿Con el que mejor te representas vos? ¿Que te representa, digamos, a vos? Sí, bueno, en este momento te voy a decir que es la fotografía de postproducción digital, en este momento, ¿no? En este momento. Es decir, yo empecé hace en realidad 20 años con la fotografía, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando aparece la fotografía, es tan directa la comunicación, es tan directa la captación de la imagen. Y, qué sé yo, yo pasé por lo manual, ¿viste? Por una cosa de leche a mano, que ahora me resulta más simple tomar la foto y, bueno, y transformarla. Y ha cambiado, es decir, en realidad lo que pasa es que han cambiado los discursos. Ahora el arte se convirtió también en un discurso, ¿no? Ya no es esa la pintura de lo bello, de la cosa sublime, sino que es algo que tiene que decir algo, ¿no? A lo mejor desde la antiestética, la no estética, ¿no? A lo mejor son obras que son rechazantes. Las obras, las últimas, hay cosas que realmente no me cuesta entender, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Digo, ¿cómo puede ser esto? Así como una cosa, porque yo guardo todavía esa cosa del arte como que transmite otra, te conecta con otra cosa, ¿no? Porque, si Octavio Paz decía que el arte es de quien te lo da prestado desde el interior de vos mismo, ¿no? Como que está en tu interior, ¿no? Es algo que te lo dan prestado, pero que está en tu interior, ¿no? Pero bueno, ahora, no sé, es como hay todo un todo vale, un todo... No sé, hay obras que realmente no termino de comprender porque también ha avanzado mucho el cine, los espectáculos, los mega espectáculos, el video, ya todo el mundo hace video, un chico de ocho años te hace un video que no podés creer... Tiene un canal de YouTube... Entonces ya, en realidad, lo que es interesante es qué decís y cómo lo decís, porque ya decir dice todo el mundo, ¿no? Es decir, a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de... Es decir, uno va relatando, cada uno va relatando su propia vida, ¿no? Es así, es como que antes eran nada más que los artistas que iban relatando, ¿no? El arte... En realidad el arte existía porque no existía la fotografía, ¿viste? Entonces el rey tenía un hijo y lo mandaba a retratar, ganaba una batalla, lo mandaba a retratar, después se lo mandaba al primo, que era el archiduque de Austria, se perdía en la guerra, desaparecía cuatro años, pero eran fotografías, digamos, de la realeza, del poder terrenal y eran fotografías del poder divino, digamos, perdón, fotografías, no, pinturas. Digamos, la iglesia, como la gente no leía, digamos, transmitía la fe a través de las imágenes religiosas. No tenía... la gente no leía, leían nada más que los monjes y tampoco sabían escribir. El gran avance es cuando aparece el grabado, ¿no? El grabado empieza ya a difundir más la imagen múltiple. Pero, bueno, cuando se empiezan a agotar esos discursos de la iglesia y del poder real, porque ya aparece la fotografía y todo eso, ya cambia radicalmente el grabado y después la fotografía, porque ahora están... Bueno, ni siquiera ya los diarios están empezando a tener crisis muy grandes, los periódicos, todo es por internet, ya la televisión, dicen los jóvenes, muchos ya no tienen Fivertel o con lo que fuera. No miran, no miran tele, claro. No, no, tienen la computadora, tienen Netflix, aparece Netflix con millones y millones de películas hechas para Netflix. Todo el contenido on demand, que es, bueno, cuando yo dispongo, cuando yo quiero, cuando yo puedo ver ese contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco así. Sí, es como... Hay una verdadera crisis del arte, hay una crisis muy importante del arte y de los discursos también, porque los discursos se van agotando, ¿no? Porque, bueno, todos hablan de esto, todos hablan de los migrantes, todos hablan de, qué sé yo, de la guerra de Siria, de, no sé, como que hay un agotamiento de los discursos, entonces hay que ver cómo uno lo dice, de qué manera, como para que se vea desde otro lugar, ¿no? Es decir, porque se puede llegar a ser periodístico, si no, ¿viste? Hay que no caer en lo periodístico, el artista tiene que buscar el impacto, pero que no sea el impacto tan directo como es lo periodístico, que es la foto directamente tomada de, como si fueras un, bueno, un reportero gráfico, foto... Sí, totalmente. Yo busco eso, ¿no? Como desde otro lugar decir eso, pero desde un lugar que lo sugiere, ¿no? Nunca tienes que decir todo en el arte, siempre hay que ocultar, ¿no? Es decir, lo que más se dice es lo que se oculta, ¿no? Buenísimo. ¿Quién más, chicos? Hola, soy Emma, mi nombre es Eleni, estudio de fotografía. A ver, quizá mencionaste bastante esto de la fotografía digital y preso, nos tendría como una de las siguientes. Sabemos que por el 2000 incorporaste la fotografía y la arte digital. Entonces, me gustaría saber cómo fue que llegaste a intervenir fotografía de manera digital. ¿Qué técnicas pensaste de esas primeras fotografías, esas primeras intervenciones, y cómo fue también esa transición, pasar una cosa a incorporar? Claro. Bueno, yo primero utilizaba fotografías directamente que... Porque, bueno, ahora hay un fenómeno que se llama la apropiación, ¿no? La apropiación quiere decir que uno puede tomar fotografías tomadas por otras o de medios gráficos, y podés utilizarla en tu obra, bueno, reconceptualizándolas, ¿no? Entonces, yo empecé con ese tipo de... Es decir, tenía... Bueno, porque yo siempre aprovecho muchas cosas que ocurren en mi familia. Y, bueno, una de mis hijas estaba estudiando moda o algo así, y tenía millones y millones de revistas de modas. Y entonces, yo dije, bueno, a ver, agarré... Yo utilizo lo que tengo ahí al lado. Entonces, bueno, empecé como a hacer en fotocopias las modelos, ¿viste? Las modelos y todos, o caras. Y eso lo hice un proceso gráfico que lo imprimía, en grabado. Lo imprimí en grabado porque yo todavía era grabadora. Hacía como una transferencia. Pero los hacía de una manera que quedaban como un dibujo. Pero, bueno, después yo dije, bueno, no, tengo que empezar a sacar fotos porque, digamos, que llegó un momento que... Ah, no, entonces empecé a aprender, pero autodidacta Photoshop. Bueno, nadie me quería enseñar, ¿viste? Todos sabían y nadie, no, nadie tenía tiempo. Yo tenía que hacer unas exposiciones así súper importantes. Y decir, por favor, le digo, ¿cómo hago para poner acá el ojo más claro? No, bueno, no sé, es que no puedo, no sé, es que estoy ocupada, bueno. Finalmente empecé con el Photoshop y entonces empecé a tomar esas modelos y, por ejemplo, ponía la cabeza de una, el cuerpo de otra, el brazo de otra. Armaba como una imagen de una mujer, pero que estaba armada con varias mujeres. Le ponía el pelo de otra y, bueno, el resultado era alguien que no existía, pero era una creación digital, ¿no? Entonces, eso seguía haciéndolo en transferencia, en gráfica. Hasta que después, bueno, empecé a hacerlo en fotografía, ya mandarlo a imprimir como fotografía, ¿viste? Pero ya empecé a... Después dije, bueno, no, empiezo a sacar mis fotos y ahí empecé a sacar mis fotografías. Empecé a estudiar el tema de los jardines botánicos porque yo llevaba... Yo siempre uso todo lo que hay cerca mío, ¿no? Era un año que los llevaba al jardín botánico. Y porque vivía a media cuadra. Entonces, bueno, iba con él y que los gatitos y qué sé yo. Y yo empecé a ver los invernaderos. Y yo dije, pero mirá qué interesante el invernadero. Empecé a sacarle fotos a los invernaderos. Y hice toda una exposición con los invernaderos. Y no solamente eso, sino que empecé a estudiar a Bonplan, que fue el gran botanista que murió en la Argentina. Y me fui a París a estudiar a Bonplan, porque yo no hago esas cosas, ¿no? Bueno, me fui al Jardín de Plans y, bueno, pedí una entrevista. Y vi los libros de Bonplan, de todas las plantas equinoxiales, porque fueron los primeros que llegaron a América. En esos grandes viajes. Y, bueno, empecé a fotografiar los invernaderos de París. También varios, que son enormes. El de Jardín de Plans, el del Renault. Bueno, muchísimos. Bueno, todos los invernaderos de París. Y con eso fui mezclando los invernaderos de acá con los de París. Pero, bueno, fui haciendo toda una historia nueva. No es que yo... No era lo mismo, porque era algo nuevo. No, armé una historia con los invernaderos que tenía que ver con el desarrollo de la vida y la protección de la vida, pero que no era simplemente fotografiar, sino que era lo que me estaba diciendo el invernadero, que era proteger la vida, que crezcan esas especies, esas especies que a veces se trasladan de un lado a otro, como es la emigración de la naturaleza, ¿no? Porque Humboldt y Bonplan viajaron al Orinoco. Y, bueno, descubrieron el curare y llevaron las plantas americanas, las llevaron a Europa. Y las plantas después, Bonplan trae a Europa, traen las plantas europeas. Bueno, Bonplan, el proyecto de él era hacer el jardín botánico, que nunca lo logró, porque era la guerra de independencia. Y, finalmente, es el que descubre cómo trasplantar la yerba mate. Y tiene una plantación de yerba mate en Corrientes y también en Paraguay. Bueno, después lo meten preso por traidor a la patria, porque como él era francés y la mujer odiaba a Argentina, la mujer de Bonplan, ¿no? Era inglesa. Entonces, se pasaba el día hablando mal de Argentina, entonces lo meten 10 años preso. Y Bonplan es interesantísimo porque él fue el jardinero, el que le hizo el jardín a Josefina Bonaparte, que se llama el Petit Malmaison en París. Y mirá las coincidencias, por eso yo digo, cuando uno se mete en una vía, vos sabés que en un viaje que hice a París, me llama una amiga mía francesa y me dice, vos estás trabajando con el tema de Bonplan, me dice, te van a invitar a tomar el té el dueño actual del palacio Petit Malmaison, que era el de Josefina Bonaparte. Y fui a tomar el té a la casa, al castillo gigantesco, estaba él, que bueno, con la madre, que la madre preparó una torta y mermeladas caseras, y me pasé toda la tarde hablando ahí y me llevó a recorrer todo el jardín que había hecho Bonplan, que había cuidado Bonplan para Josefina Bonaparte, y había fotos de Napoleón y todo, y fue muy gracioso porque me dijo, no, este castillo no sabés qué trabajo que me da, me decía el castillo. Nos morimos de frío, me llevó para ver, claro, porque es tan grande y uno piensa que son millonarios y bueno, tienen que mantener unos impuestos, unas cosas, y bueno, estaba el piano de Josefina Bonaparte y fue muy interesante estar con él, realmente, muy interesante, me dijo que si querías poner ahí en el castillo, bueno, al final después de, qué sé yo, como es que llego a Buenos Aires y ya empieza otra cosa, pero es interesantísimo eso, y yo iba a Francia y me compraba todos los libros de Bonplan y me decían, pero, ¿usted para qué busca los libros de Bonplan? Porque me iba a unas librerías lejís y yo le digo, no, no, porque yo estoy haciendo este trabajo, ¡ah, qué interesante! Y bueno, y la verdad que me fascina Bonplan, ¿no? Y ahora, el año pasado estuve en Corrientes y estuve en Bonplan, porque hay un pueblo que se llama Bonplan en Corrientes, él murió ahí, murió en Corrientes, nunca más volvió a Europa, Humboldt se quedó en Europa y recibió todos los honores y Bonplan, en realidad, Humboldt era médico, y Bonplan se vuelve y se queda en América, no vuelve nunca más, y la hija que se vuelve con la madre, que a Europa le escribe las cartas, es muy lindo, las cartas que le escribe la hija diciendo que cómo la abandonó, que cómo lo extraña, porque ahora empiezan a aparecer todos los entretelones de esa gente que uno siempre la tenía como esos grandes héroes, Napoleón y Napoleón, José Fina sufrió muchísimo con los viajes de Napoleón, parece que en cierta manera se murió de pena, ¿no?, por, digamos, José Fina Bonaparte, y cuando, porque está el Malmesón y el Petit Malmesón, ¿no? El Petit es el que se hizo José Fina para ellas, cuando Napoleón, viste, está en la isla de Lelva y de preso, y que eso, ella dice, bueno, no, yo me voy a hacer mi lugar, es el Petit Malmesón, ella vivía en Malmesón con Napoleón, y dicen que a Napoleón le dio tanta bronca cuando vuelve a París, que ve que José Fina se había mudado y tenía su castillo, que mandó prohibir que ninguna mujer se podría hacer una vivienda para vivir sola, puso una ley, hacía machista, ¿no? Un poco. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hola, señora Manu, mi nombre es Martina y soy estudiante de licencia de interiores, y mi pregunta era si consideras que la fotografía es el mejor recurso a la hora de expresarse. Bueno, no, yo creo que no hay una mejor manera de expresarse, hay diferentes, ¿no? Desde, qué sé yo, el ballet, no sé, cine, fotografía, pintura, todo, es decir, ahora todo convive, ¿no? Cada uno encuentra su propio medio, su propio medio de expresión, pero yo creo que la fotografía ha transformado completamente, mismo el diseño, por ejemplo, los programas de, digamos, que para hacer, por ejemplo, decoración, como hacés vos, tenés programas 3D, todo esto, que ponés los muebles, teléfono, todos los renders, que antes se hacía todo a mano, ¿no? Ahora tenés, qué sé yo, ponés el color de la pared, lo cambiás, ponés esto, subís el techo, todo lo hacés con la computadora, antes era todo con un dibujo, aunque el dibujo es importante, ese dibujo inicial, ¿no? Yo creo, para después desarrollar la decoración. Pero bueno, la tecnología ayuda a... Sí, 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 agilizar. Desarrollo a la imaginación al máximo, ¿no? Porque te da miles y miles de herramientas y todo el tiempo, yo también sigo estudiando todo el tiempo, pongo, viste, en YouTube, que están todos esos videos que yo digo, bueno, a ver cómo ponerle la ceja más a la derecha, más al izquierdo, no sé, todo el tiempo estoy aprendiendo con esos videos de YouTube, sigo, cuando tengo tiempo pongo esas cosas. ¿Ponés YouTube? Sí, sí, pongo y aprendo, aprendo, es decir, yo creo que la computadora es una cosa terrible, ¿no? Yo estoy casi todo el día con la computadora, es un... Y lo que pasa es que es maravilloso, no sé, yo, hay gente que está completamente en contra y, bueno, contra esa gente no podés hacer nada, ¿no? Yo ya creo que guardo un silencio absoluto porque... Pero yo digo, viste, la noticia, qué sé yo, por ejemplo, lo de acá yo lo difundí, no sé, tenía 160 me gustas, 47, 77 comentarios y de golpe, viste, qué sé yo, si no vos haces esto acá y... Y a lo mejor la gente no viene acá, pero es como si viniera, porque como ya me ha oído hablar muchos de ellos, dicen, bueno, ya sabemos su carrera, etcétera... Bueno, pero siempre hay algo nuevo y... Pero dicen, pero están como atentos, viste, al hecho, o cuando expusen el tigre hubo mucha gente que no fue, pero como le iba subiendo las fotos, sacaba fotos del espacio y dicen, bueno, no la fui a ver, pero al final es como si lo hubiera visto y, claro, el internet, digamos, la comunicación te acerca, si no, no la ves y no la ves nunca, viste, es decir, vos por ejemplo ahora podés entrar en el Palacio de Cristal en Madrid, que es un museo fabuloso que hay una muestra impresionante y ves la muestra, viste, antes, bueno, tenías que viajar a Europa, bueno, siempre es mejor verla in situ, ¿no? Pero yo ahora estuve viendo en Madrid unas exposiciones muy buenas, en la Casa Encendida hay unas cosas de videos fabulosas, imponentes, yo no lo podía resistir, no sé si alguien está haciendo video acá de ustedes, está estudiando video, no, no, pero un artista que se llama Roig, R-O-I-G, Roig, que también se puso acá en el museo, en la UNTREF, en el Museo de los Inmigrantes, pero unos videos que te juro, vos es que yo no podía resistir, en un momento casi me tuve que ir, porque yo dije, no, esto no lo puedo soportar, no lo puedo, de la maravilla que era de... Impresionante. No, la creatividad, además la tecnología, porque, bueno, ellos hacen pantallas gigantes, todas hileras de pantalla, cómo lo presentan en el espacio, ¿no? Cómo presentan la muestra, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la presentación de la muestra. Sí, 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 no, bueno, los medios económicos, el tema de los medios económicos para la realización de la obra es un tema importante, ¿no? Porque, no sé, tenía, por ejemplo, una casa hecha, una maqueta perfecta de una casa y adentro de la casa, en un video, había un hombre que corría por todo adentro de la casa, que uno veía por la ventanita, ¿viste? Era una obra, una casa que estaba en una sala así sola, la casa en el medio. Entonces vos llegás, ves esa casa y ese hombre corriendo por la casa y tratando como de salir y que no puede y vos decís, bueno, qué tecnología, ¿no? Tener, bueno, el hombrecito adentro de la casa, hacer esa casa perfecta. No, después tenía, bueno, maravillosa. Te digo, yo creo que también tienen que tratar de viajar si pueden, este... Es la mejor inversión viajar también. Viajar y ver exposiciones, ver bienales, ver este... Yo invertí mucho en viajes, realmente, y te abre muchísimo la cabeza porque te das cuenta hasta dónde podés llegar, ¿viste? Ahí lo focalizás hasta dónde podés llegar en el arte, en la comunicación, en la decoración, qué sé yo. En lo que hagas, ¿no? En lo que hay, porque allá está como lo máximo siempre, ¿entendés? Y, bueno, después llegás acá y, bueno, es muy complejo la parte económica para el artista, ¿no? Entonces uno tiene que siempre acotar, decir, bueno, voy a hacer esto, pero bueno, en vez de usar esto uso lo otro y igual allá también, porque esto es lo que pasa que son los grandes artistas, no le ocurre a todos, ¿no? Es decir, que tienen esos presupuestos. Bueno, viajamos un poco con todo lo que nos contaste. Sí, lo que pasa es que el arte está formado de la vida de uno, ¿no? Y todo eso está dentro del arte que yo hago, ¿no? Digamos que la vida, el arte es la vida, es la vida de uno, es la vida de los otros y la vida de uno con respecto a los otros, ¿no? Sí. Es eso. Bueno, muchísimas gracias por tu visita y gracias por todo lo que nos contaste. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me encantó poder transmitirles y les quiero transmitir que tengan mucha esperanza en lo que hacen y mucha fe, que siempre vayan adelante, ¿viste? Porque siempre hay obstáculos, ¿no? Como dices, es una carrera de obstáculos, la vida es una carrera de obstáculos, pero cada uno hay que superarlo e ir para adelante y todo funciona bien, así, con esperanza, con fe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.